Bueno, primero os enseño la batidora con la que me voy a hacer un licuado detox. Es pequeñita, con un vaso portátil para hacernos batidos de frutas o verduras o de lo que queramos. Bueno, la he abierto y me sale esto, incluido un manual de instrucciones muy completo. Tenemos el vaso, las cuchillas y una tapa para llevarnos el batido por ahí. Los ingredientes del batido son un té verde, piña, zumo de limón y jengibre. Lo pongo todo en el vaso de la batidora, pongo el tape de las cuchillas y para ponerla en marcha la pongo en la base y aprieto. Simplemente empujo con la mano hacia abajo y se pone en marcha. Y si dejo de apretar, se para. Y la verdad que tiene mucha potencia, me ha batido esto en pocos segundos. Este licuado está muy rico y es súper detox. Ayuda a adelgazar y a limpiar el cuerpo. Esta es otra receta que suelo tomar mucho para desayunar y me encanta. Es un batido de café que está riquísimo. Los ingredientes que vamos a necesitar son leche vegetal, yo uso de avena, un plátano maduro, crema de cacahuete, café soluble y cacao. De cualquier clase que tengas, yo uso esta proteína de chocolate. Si no tenéis crema de cacahuete podéis usar cualquier fruto seco. Por ejemplo, con nueces o avellanas también queda muy rico. Y ya simplemente ponemos todo en el vaso de la batidora. Las cantidades de cada cosa, pues al gusto de cada uno. Y nos ponemos a batir y ya lo tenemos. Esta batidora, como os decía, es muy potente y bate todo en segundos. Es una pasada. Me encanta el tape que lleva la batidora, así me puedo tomar el café pues mientras voy a comprar o hacer un recado. Es muy práctico y muy útil. De este segundo producto que os enseño, este es el código de descuento. Bueno, ahora os enseño un lote de tres sartenes de la marca Monix. Con ellas me voy a hacer unas tortitas saludables que me hago muchas mañanas para desayunar y que me encantan. Bueno, estas sartenes pone que son súper antiadherentes y que son de titanio. Que no se pega nada, así que luego lo vamos a comprobar con las tortitas. Aquí os enseño el lote de tres sartenes. Me gusta porque son bastante hondas. No son como otras sartenes que son muy planitas. Tienen bastante hondo y esto está muy bien porque caben muchas cosas. Bueno, para las tortitas voy a usar avena integral, un poquito de leche de almendras, un huevo, canela y un plátano maduro. Lo voy a poner todo en un bol y vamos a batirlo. Tiene que quedar más o menos esta consistencia, ni muy líquido ni muy espeso. Voy a usar la sartén más pequeña. Pongo un poquito de aceite de oliva, lo extiendo bien con un papel de cocina y estas tortitas ya verás que son súper rápidas de hacer. He hecho la masa en la sartén, voy a usar la mitad y luego con la otra mitad me voy a hacer otra tortita. La tapo, la pongo a fuego lento y en un momentito le doy la vuelta. Y bueno, fíjate, no se ha pegado nada de nada, o sea que genial, son súper antiadherentes las sartenes, muy bien. Y a esta tortita le añado unas frutas por encima partidas y está riquísima. Ahora voy a hacer otra receta muy rica, muy sana, ligera, que suelo tomar para desayunar de vez en cuando. Es una tortilla de tomate y queso. La voy a hacer en la sartén mediana. Los ingredientes que vamos a necesitar son uno o dos tomates, yo voy a usar estos dos. Uno o dos huevos, yo al final voy a usar dos huevos, aunque aquí os enseñe uno. Ajo, orégano, queso de cualquier clase y luego pues sal y pimienta para condimentar el huevo. Bueno, en la sartén vamos a rehogar un poquito el ajo. Yo he echado el ajo entero porque me encanta a mí el ajo, puedes echar menos si quieres. Y otra opción es poner también cebolla, rehogar aquí un poquito de cebolla también. Cuando tengo ya hecho un poquito el ajo, echo el tomate partido a trocitos. Yo he usado, como os decía, los dos tomates. Otra opción aquí para enriquecer la tortilla es usar alguna hoja verde también, por ejemplo, espinacas o cualquiera que tú tengas. Y ahora rehogamos el tomate hasta que esté un poquito hecho. Ahora echo el huevo batido al que he añadido antes sal, pimienta y orégano. Y lo muevo todo bien para integrarlo con el tomate y el ajo. Muy bien, y ahora voy a poner encima el queso partido así a trocitos. Y ahora voy a estar un ratito hundiendo el queso dentro del huevo para que quede bien integrado luego. Esto lo tengo a fuego suave, lo seguiré teniendo a fuego suave ahora al taparlo. No va a hacer falta ni que le des la vuelta a la tortilla, se va a hacer sola. Después de un rato a fuego lento, fijaos cómo está, ni siquiera le he dado la vuelta, está ya prácticamente cuajada y ahora en un momento la voy a emplatar. Bueno, y aquí tenemos la tortilla, como veis es súper fácil y rápida de hacer y además está riquísima y es ligera. Esta la he hecho un poco más grande que las que suelo tomar para desayunar porque me la voy a tomar para comer. Bueno, y ahora voy a hacer una sesión de ejercicio. Va a ser una sesión que vamos a trabajar el abdomen y es un minuto cada movimiento. Voy a mostrar bastantes movimientos, aunque no voy a hacer el minuto para no alargar el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí os pongo el código de descuento del último producto que es de la sección fitness. Por último os voy a enseñar una pistola de masaje que esto se usa después de hacer ejercicio para evitar contracturas, dolores, molestias, agujetas o bueno simplemente porque te apetece un masaje. Te puedes hacer un masaje muy agradable incluso en la espalda, en el cuello, en los hombros, con esto tú misma. Yo la cogí en color rojo pero hay muchos otros colores para elegir. Al abrirla nos encontramos el manual, el cargador y cuatro cabezales diferentes para diferentes zonas del cuerpo, para hacer masaje en diferentes zonas del cuerpo. En el manual de instrucciones te explica para qué zona es cada cabezal. Los cabezales se ponen súper fácil como ves, simplemente apretando y girando y se quitan igual. Esta es la zona para cargarlo y para enchufarlo. Y tiene seis diferentes velocidades que se ponen apretando el on. O sea, cada vez que lo apretas sube la velocidad. Y esta es la máxima velocidad, fijaos que deprisa va y que masaje tan intenso se puede hacer con esto. Y bueno, aquí estoy yo haciéndome el masaje, la verdad que como os decía es súper agradable, es muy fácil hacerte un masaje tú misma con esto. Estoy usando aquí el cabezal grande que sirve para los músculos grandes del cuerpo. La verdad que la sensación que notas es súper agradable y te lo puedes regular, como te decía, porque hay seis velocidades. En algunas zonas del cuerpo te lo puedes hacer más suave, en otras más fuerte, como tú quieras. Además, como no pesa nada, no te cansas. Y fíjate, hasta te puedes hacer un masaje en esta zona del cuello, hombros, parte superior de la espalda, que es una zona que siempre se carga, que duele un poquito, a lo mejor tienes contracturas y va genial para eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, os ruego que lo compartáis y que le deis al like. Os mando un beso y hasta muy pronto.